Muchas gracias, es un honor estar aquí de nuevo, simplemente agradecerte las facilidades y la ayuda que me ha prestado tanto UberX como en particular Anaconti. Yo les voy a exponer el caso de Uber, un caso que me interesó en su momento, que me continúa interesando y ya pongo la venta antes que la herida que seguramente lo que diga en pocos meses quedará totalmente desfasado porque es un caso en continua evolución. Y permítanme empezar enmarcando el caso de Uber. Uber es un ejemplo de los ejemplos más claros de economía colaborativa y precisamente la economía colaborativa está llamando la atención muchísimo de la Comisión Europea y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se considera en las instituciones que puede ser una gran fuente de riqueza, un importante motor de creación de empleo y por lo tanto se están volcando totalmente en la economía colaborativa. Recientemente, creo que fue el mes pasado, tanto la Comisión Europea como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lanzaron una agenda sobre la economía colaborativa, que está muy bien. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicó sus conclusiones a un estudio que ha hecho sobre el particular. Y las dos se muestran muy, muy favorables a la economía colaborativa, destacando sus ventajas, pero parece que no tienen en cuenta alguno de los riesgos. Entonces, déjenme empezar por esto de la economía colaborativa. La Comisión Europea en esta European Agenda for the Collaborative Economy nos da una definición, definición muy bienvenida porque no teníamos, estábamos huérfanos de ella, lo que pasa que a mí la definición me deja bastante frío porque me parece que sea muy precisa. Nos habla de aquellos modelos de negocio en que las actividades son facilitadas por plataformas colaborativas, que crean un mercado abierto para el uso temporal de bienes o servicios, prestados a menudo por particulares. La definición, bueno, primero es un poquito autológica, imprecisa, hace referencia a modelos de negocio, que puede dejar de lado muchos aspectos de la economía colaborativa como el coachsurfing, porque no es bien bien un modelo de negocio, sino simplemente compartir un sofá, una cosa tan tonta y tan burda como eso, pues llamarle modelo de negocio, pues bueno, igual sí, porque así empezó a ir bien bien. Pero es una definición que digo que no me satisface demasiado. Por eso, repasando un poquito lo que se ha escrito de economía colaborativa, y recomiendo el libro de Jeremy Rifkin, de la sociedad de coste margen al cero, yo definiría la economía colaborativa en base a tres elementos. El primero, la finalidad de la economía colaborativa. La finalidad es sencillamente incrementar el uso de bienes y servicios infrautilizados. Es conseguir un sistema mucho más sostenible, que sea mejor para todos. Por lo tanto, la idea es aquellos bienes que todos tenemos en propiedad y que no utilizamos demasiado, ponerlos a disposición de otros consumidores para que puedan ser utilizados al máximo. Y esa, por ejemplo, es la idea que hay detrás de Uber, la idea original de Uber. Una persona que tiene un coche que no lo utiliza más que fines de semana, pues que pueda utilizar ese coche para proporcionar un servicio. De modo que ese coche sea mucho más utilizado y no necesitamos fabricar más coches, no necesitamos consumir más ni gastar más recursos. De ahí que la segunda idea, esta en infinición, sea primar la posesión sobre la propiedad. Lo importante no es tener, sino disfrutar de un bien o de servicio. Bien, pero esto no es nada nuevo, sino esto ha existido siempre. Entonces, ¿dónde está la revolución de la economía colaborativa? En el tercer elemento, que es utilizar medios telemáticos. Es decir, plataformas colaborativas, internet, dispositivos móviles como pueden ser teléfonos o tabletas, que permiten dos cosas. Que la comunicación a distancia sea automática y que la comunicación a distancia sea masiva. A través de internet, las plataformas virtuales, teléfonos móviles o tablets o ordenadores, tenemos acceso a bien y servicios que están muy lejos y en grandes cantidades. Y estamos haciendo precisamente ahora un ejemplo de lo que estoy hablando. Muy bien, pues esto sería la economía colaborativa. Básicamente, la comisión nos dice que hay tres sujetos. Las plataformas colaborativas, que no nos define qué es, pero serían plataformas como la empresa Uber, que proporcionan un software para que algunas personas presten servicios y otras reciben esos servicios. En segundo lugar, los prestadores de servicios, que son aquellos profesionales empresariales o, por qué no, consumidores que prestan los servicios o ponen a disposición del público un bien. Y en tercer lugar, los usuarios de esos servicios. Que como verán, pongo entre interrogantes si son consumidores o no. Uber lo puedo utilizar yo para ir a visitar a mi suegra como consumidor o lo puedo utilizar un abogado para ir a hablar a un cliente, para ir a ver a un cliente. En el segundo caso, sería un profesional, no consumidor. En el primer caso, sería un consumidor. Y claro, las normas son muy diferentes, como todos saben. ¿Qué ventajas? Como he dicho, las ventajas son múltiples. La comisión hace referencia, puede ser un factor de crecimiento económico. Y en esta agenda, en este orden del día sobre economía colaborativa, da unas cifras muy grandes que nos puede proporcionar más de 150, entre 150 millones y 567 millones de dólares. La horquilla es demasiado grande, pero bueno, no está mal. Un motor de crecimiento de empleo, incrementar la oferta disponible, eliminar costes porque podemos eliminar los intermediarios. Por lo tanto, parece que todo es muy bonito. Luego, si están interesados, ya veremos algunos de los problemas que se generan y los riesgos que hay. Y la comisión, en esta agenda, que recomiendo que se lea, hace referencia a cinco preocupaciones, los cinco grandes temas que la comisión alude, y también la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. El primero es el acceso al mercado, que es el tema que veremos hoy. Es decir, ¿se puede imponer barreras de acceso a la economía colaborativa, a las plataformas de economía o a los prestadores? En nuestro caso, ¿se puede imponer a los conductores de Uber que tengan licencia de taxi o no? La comisión ya nos dice, cuidado, porque hay una directiva, la directiva de servicios, que establece determinados requisitos para imponer esas barreras de acceso. Segundo, el régimen de responsabilidad. Son responsables las empresas de economía colaborativa del tratamiento de datos, y la comisión hace referencia, también a la directiva de comercio electrónico, en la que exime a las empresas de comercio electrónico de la responsabilidad por el tratamiento de datos si han obrado correctamente, conforme a unos parámetros. Claro, pero aquí no estamos en un problema de tratamiento de datos, sino en un problema de transporte de pasajeros, que es diferente. El tercer problema que preocupa a la comisión, con toda razón del mundo, es la protección de los consumidores. ¿Por qué? Porque en la economía colaborativa se diluye este concepto de consumidor. No sabemos bien quién es consumidor, quién es profesional, o quién es empresario en estos casos. Entonces, todas las normas de protección de los consumidores en el ámbito de la economía colaborativa quedan mucho más dispersas. El cuarto problema, es un problema muy serio, apuntado por muchos, es ¿qué sucede con las personas que prestan servicios de economía colaborativa? ¿Tienen la condición de trabajadores o no? Por ahí, claro, las normativas de protección de los trabajadores están ahí, pero no se aplican a los autónomos, no a los profesionales independientes, no a los empresarios. Entonces, ¿una persona que realiza un servicio de taxi para Uber es un trabajador de Uber o es un autónomo? Si es un trabajador de Uber, por lo tanto, Uber tiene una serie de obligaciones. Si es un autónomo, Uber no tiene esas obligaciones. Y la comisión apunta a una serie de criterios que están muy bien, pero la competencia es de los Estados miembros. Y el último tema es el de la tributación, y es uno de los grandes problemas de la economía colaborativa, porque se ha dicho que es una fuente de economía sumergida. Las empresas de economía colaborativa, muchas no pagan impuestos, los prestados de servicios se dice que muchos no pagan impuestos, o que tienen esquemas societarios, corporativos de arquitectura financiera, que les permiten aprovecharse de los agujeros legales. La comisión también no resuelve el problema, pero da una serie de indicaciones. Pide a la agencia particular 2, pide a la agencia tributaria que proporcione la máxima información posible para quien quiera pueda tributar. Y segundo, que se aproveche, entre comillas, de las plataformas colaborativas para recabar información y recaudar impuestos. Bueno, pues, más o menos esto es economía colaborativa. Entramos y ahora el tema que nos ocupa, Uber. Uber es una empresa que empezó en el año 2009, creada, supongo que como todas, en un garaje de Estados Unidos por Travis Kalaknik y Gareth Camp. En 2009, en 2010 lanzan su aplicación Uber Pop, en 2011 la expanden por Estados Unidos, en 2012 por Europa, en 2014 llega a España y en 2015 está en medio mundo. Su aplicación más importante es Uber Pop. Es esta aplicación que permite conseguir un transporte de pasajeros desde un teléfono móvil. Esencialmente, lo que Uber Pop ofrece es lo que llamamos un transporte público discrecional de pasajeros en vehículos automóviles. Y permítame precisar esto porque es clave para valorar si hay un caso de competencia desleal. Es un transporte público. ¿Eso qué significa? Significa que es el cliente el que pide el servicio e indica cuál es el destino y el horario. Diferente es el transporte privado, como podía ser el caso de Blablacar. Yo tengo previsto hacer un recorrido y ofrezco a quien quiera venir conmigo. Pero soy yo, el propietario del vehículo, el que fijo el vehículo, perdón, el que fijo la ruta y las condiciones de transporte. No pongo mi vehículo a disposición del público. Discrecional. ¿Por qué? Pues porque la ruta, horario y precio sale de un acuerdo entre las partes. Es como la diferencia entre el taxi y el autobús. El taxi yo lo cojo para ir donde quiero y negocio el recorrido con el taxista y acordamos el precio. El autobús no. El autobús tiene unos horarios, una ruta, unas paradas, un destino preestablecidos. En el caso de Uber es como el taxi, es un servicio discrecional de pasajeros frente a mercancías y en vehículos automóviles porque tiene unas características también particulares. El problema que se plantea es que hace Uber porque, claro, Uber no tiene los taxis ni los conduce, perdón, no tiene los coches ni los conduce ni nada. Simplemente pone a disposición de los taxistas, perdón, de los conductores la aplicación. Entonces, se ha discutido si Uber lo que está haciendo es prestar un servicio de sociedad de la información o es un mero intermediario o es un intermediario de transportes, yo creo que Uber es un intermediario de transportes. Básicamente por tres razones. Primero, es verdad que Uber lo único que hace es poner su aplicación a disposición de conductores y de clientes. Eso es verdad. Pero Uber selecciona a los conductores. No todo conductor puede ser conductor de Uber, no todo aquel que tenga un coche. Uber le impone unas condiciones, por ejemplo, no tener antecedentes penales, tener un seguro que sea civil y que el automóvil tenga una serie de condiciones que esté en perfecto estado, que haya pasado ITV, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, Uber selecciona a los conductores. En segundo, es Uber la que ofrece el servicio, es decir, el cliente se conecta a la web o con la aplicación de Uber e elige el servicio que quiere, el destino y Uber impone ese servicio al conductor. Y en tercer lugar, Uber fija el precio y a través de la información que nos viene en dado, este precio está fijado con un algoritmo matemático basado en las curvas de la oferta y la demanda. Con lo cual, hay dos diferencias importantes con los taxistas que luego profundizaré. Los conductores de Uber normalmente no tienen licencia de taxi y segundo, Uber no sigue las tarifas del taxi sino que fija sus propias tarifas. Para que se hagan una idea de la importancia de Uber, decir que la capitalización de Uber es de 64.000 millones de dólares, más que la Caixa, más que ACS, más que Telefónica. es la primera empresa no cotizada del mundo. Está presente en 400 ciudades en más de 68 países. Uber siempre ha tenido problemas. Desde que Uber existe, pues ha tenido conflictos. En particular, cinco tipos de conflictos. Yo me centraría en el primero. El primero y más importante es el de competencia desleal de los taxistas. Uber en 2010 sacó su aplicación como Uber Cap. Y en Estados Unidos la Agencia del Transporte de California ya le obligó a cambiar el nombre porque daba confusión con los taxis. El término Cap en inglés significa taxi o se utiliza para los taxis. Y a partir de ahí siempre ha tenido conflictos con los taxis. En España se hizo famoso Uber en el año 2014 porque un tribunal de Bruselas la sancionó por ofrecer un servicio de taxi sin licencia. Nelly Cruz que en aquella época era la vicepresidenta de la Comisión Europea se lanzó a la yugular de ese tribunal diciendo que Uber estaba rompiendo el monopolio del taxi y había que apoyar a Uber con unas declaraciones muy muy duras. La Generalitat de Cataluña abrió un expediente sancionador contra Uber lo mismo hizo la Comunidad de Madrid. Francia también prohibió Uber Uber reclamó diciendo que Francia estaba incumpliendo directivas y el conflicto de Uber se ha extendido por todo el mundo Brasil Italia Colombia la India Inglaterra Alemania en todos estos países ha habido conflictos unos se han posicionado en contra de Uber como son la mayoría de ellos Holanda Italia Francia o España otros se han posicionado a favor como Estados Unidos y Gran Bretaña y creo que también Suiza y permítanme comentar o hacer referencia a tres decisiones judiciales que abordan este tema la primera es un auto del Tribunal Regional de Frankfurt del 2014 en el que adopta unas medidas cautelaras para suspender Uber porque estaba infringiendo la competencia estaba realizando actos de competencia desleal sencillamente porque sus conductores no tenían autorización para ofrecer servicios de transporte en los mismos términos se pronuncia el juzgado de mercantil número 2 de Madrid en un auto de 2014 dicta un auto estimando unas medidas cautelares contra Uber y suspendiendo su servicio por la misma razón y el tercer la tercera decisión no es ni un auto ni una sentencia sino que el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona plantea ante el tribunal de justicia una cuestión prejudicial preguntando si lo que hace Uber es prestar servicios de transporte o servicios de la sociedad de la información porque si son servicios de la sociedad de la información no se puede exigir a Uber ningún tipo de autorización y por lo tanto las decisiones anteriores serían totalmente ilícitas esto hace más de 6 meses voy revisando cada poco tiempo la web del tribunal de justicia en el momento no ha aparecido unas conclusiones del abogado general ni por supuesto sentencia del tribunal de justicia pero estará al caer cosa que vengo repitiendo desde hace 4 meses y todavía no el segundo problema que se ha enfrentado con el que se ha enfrentado Uber ha sido la condición laboral de sus trabajadores es decir si son trabajadores o son autónomos un tribunal de California dijo que eran trabajadores la inspección de trabajo en España dice lo mismo pero el tema está todavía en discusión tercer conflicto de Uber se le ha acusado de obstaculizar desde realmente a dos de sus competidores Get y Lift se ve que Uber enviaba peticiones de transporte y lift falsas e intentaba captar a los conductores de Get y Lift pero estos son bueno leí de alguna noticia en la prensa norteamericana y lo mismo con el cuarto problema chantaje y extorsión a periodistas que criticaban a Uber parece que hay un caso subjudice en Estados Unidos pero no he conseguido la sentencia y la última y el último conflicto de Uber se le acusa siempre de no pagar impuestos utilizar esquemas corporativos de no pagar impuestos yo de impuestos como ya saben conozco muy poco entonces no voy a entrar en esos temas vamos por el tema de la competencia desleal antes de pronunciarnos sobre si hay competencia desleal hay que ver si Uber necesita algún tipo de licencia en las sentencias que les digo empiezan analizando y se basan exclusivamente en la ley de ordenación de los transportes terrestres que no hay de carácter nacional pero creo que hay una cuestión anterior es decir quién tiene competencia para legislar en materia de transporte público discrecional de viajeros según el tribunal constitucional pueden tener competencia tanto el estado como las comunidades autónomas las comunidades autónomas respecto a aquellos transportes que se ciñan a su territorio Uber ofrece sobre todo servicios de transporte municipal con lo cual es posible que la competencia sea autonómica y no estatal con lo cual tenemos que prestar atención a los tres tipos de normativa estatal autonómica y municipal empezamos por la estatal de mayor a menor empezamos con la ley de ordenación de transportes terrestres del año 87 y muy fácil esta ley exige autorización para el transporte público de viajeros por carretera lo dicen claramente los artículos 42.1 y 99.1 el problema que por lo tanto los conductores de Uber necesitan autorización el problema que se plantea es si Uber también necesita autorización porque Uber no presta servicios de transporte simplemente intermedia la LOT no lo dice claro pero de los artículos 42.1 de su reglamento y 99.1 de la ley yo interpreto que sí ¿por qué? porque dicen que es necesaria autorización tanto para el transporte de pasajeros como para las actividades complementarias entre ya está la intermediación y también y también es necesario autorización para arrendamiento de vehículos conductor bien lo mismo pasa en la normativa autonómica he cogido dos ejemplos la ley catalana del 87 y la ley madrileña del 2009 y en los dos casos se nos dice que tanto para prestar servicios de transporte de pasajeros por carretera como para intermediar en él es necesaria autorización por lo tanto mismo régimen y si pasamos al ámbito local lo mismo aquí de nuevo cogido los ejemplos Barcelona Madrid perdón en el centralismo pero es lo que tenía más fácil y en cuanto al taxi vemos que hay dos principios básicos intervención administrativa y equilibrio económico entre la actividad y la suficiencia del servicio ¿eso qué significa? pues que para prestar un servicio de taxi es necesaria licencia y las licencias están limitadas en función de las necesidades de las curvas de la oferta y la demanda no solo es necesaria licencia las licencias están limitadas sino también se imponen unas tarifas tarifas que son obligatorias que tienen que aplicar todos los taxistas y que tienen por finalidad conseguir que los taxistas cubran costes y tengan un beneficio empresarial razonable ¿vale? esto está tanto en la ley catalana del 2003 como en la ley de la comunidad de Madrid del 98 y en la ordenanza de Madrid bien visto esto vamos ya con el tema que nos ocupa que es el de la competencia desleal el artículo clave es el artículo 15 tiene tres apartados el tercer apartado no nos interesa porque es para aquellas personas que emplean a trabajadores extranjeros sin autorización correspondiente pero si los dos primeros el primero dice que se considera desleal prevalecer en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de leyes y exige que la ventaja sea significativa esencialmente este precepto establece la deslealtad por infracción de leyes que es como se conoce al tipo y el segundo apartado muy discutido dice que también es desleal infringir una norma que tenga por objeto regular la competencia este es el precepto clave y este es el precepto que se considera que ha infringido Uber y el que ha aplicado tanto en Alemania en Langerie Frankfurt como el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid primera idea ¿cuál es la finalidad de este precepto? pues la finalidad es lo que se llama la par condicio con corruption es decir tratar a todos los competidores por igual lo que busca este artículo no es que se cumplan las leyes eso no es la finalidad de la ley de competencia desleal lo que quiere la ley de competencia desleal es que no haya juego sucio que no haya deslealtad que no haya puñaladas traperas vamos a conseguir fair play y este artículo en particular lo que busca es que nadie se aproveche de la infracción de una norma jurídica que los competidores no realicen una estrategia competitiva basada en la infracción del ordenamiento jurídico y esto es pacífico en la doctrina también el tribunal del tribunal supremo lo ha lo ha firmado y esto nos sirve a la hora de interpretar los preceptos muy bien infracción por deslealtad normativa básicamente tiene tres requisitos primer requisito que se infrinja una ley claro si recuperamos el precepto vemos que el apartado número uno hace referencia a ley y el apartado número dos hace referencia a norma jurídica son lo mismo o no el tribunal supremo nos ha dicho que no el tribunal supremo dice que ley significa norma jurídica con rango de ley es decir una norma que deriva de aprobada perdón por el poder legislativo y en cambio norma jurídica sería cualquier norma aprobada por los poderes públicos de carácter imperativo ¿y por qué nos dice eso? fundamenta su afirmación diciendo que los dos apartados tienen finalidades diferentes el primer apartado busca proteger a los competidores frente a un competidor desleal y el segundo apartado busca proteger el sistema de competencia la doctrina lo critica la doctrina considera que hay que interpretar lo mismo que ley es igual a norma jurídica ¿por qué? porque los dos apartados tienen la misma finalidad la par con dice concurrentio por lo tanto ley sería igual a norma jurídica es decir cualquier infracción de una norma general imperativa y coercitiva es decir impuesta por la fuerza del estado entraría dentro del tipo muy bien segundo requisito obtener una ventaja concurrencial es decir lo que está castigado es que una persona infrinja la ley y obtenga una ventaja se coloque por encima de sus competidores que respetan las leyes ¿qué significa obtener una ventaja concurrencial? sencillamente eso basar la estrategia competitiva en infringir leyes no significa obtener una ganancia o causar un perjuicio a los consumidores esto puede ser de interés para fijar la indemnización pero no es eso obtener una ventaja concurrencial repito significa que alguien se prevalga para conseguir más clientela de haber infringido una ley y el apartado primero nos dice que no basta con cualquier infracción de una ley perdón no basta con cualquier ventaja concurrencial sino que esta tiene que ser significativa tribunal supremo nos dice que por significativa significa el potencial para atraer la demanda cuanto más fácil o más demanda se obtenga más clientes se obtengan infringiendo esa ley pues eso y el tercer requisito es que exista una relación de causalidad entre los dos anteriores es decir que la obtención de una ventaja concurrencial sea el resultado de una infracción de una ley muy bien el gran problema que se plantea es que sucede con el apartado segundo de la de la norma es decir el apartado segundo si recuerdan nos dice que se considera desleal infringir una norma jurídica que tenga por objeto regular la actividad concurrencial en este caso aquí nos plantean dos problemas primero que significa eso que tipo de normas se trata y segundo en estos casos también es necesario prevalerse de una infracción perdón obtener una ventaja concurrencial empezamos por este segundo requisito es decir en el segundo caso también es necesaria una ventaja concurrencial la doctrina ha dicho de todo yo considero que sí ¿por qué? porque los dos apartados tienen la misma finalidad repito lo que busca este artículo no es que se respeten las leyes sino que nadie obtenga una ventaja de infringir una ley si alguien obtiene una ventaja esto es desleal por lo tanto en el segundo caso también tiene que haber una ventaja concurrencial por lo tanto la interpretación más razonable es presumir que alguien se está aprovechando está obteniendo una ventaja de infringir una norma jurídica que regula la actividad concurrencial claro me dirán presunción pero de qué tipo absoluta o relativa ya que no está expresamente establecida yo creo que debe ser relativa tiene que dar lugar a la prueba en contrario considerar que es una presunción absoluta creo que sería excesivo ya que el artículo no lo prevé y problema ¿qué significa que esa norma que es una norma jurídica que tiene por objeto regular la actividad concurrencial? pues el tribunal supremo lo ha dicho muy claro se trata de normas jurídicas que regulan tres cosas o la estructura del mercado o los precios del mercado o las conductas o estrategias competitivas muy bien ya sabemos qué es este artículo la pregunta a la que ahora hay que responder es si Uber lo está cometiendo hombre se pronuncian los tribunales yo creo que sí de momento sí ¿por qué? primero ¿Uber está infringiendo una ley? sí porque la normativa del transporte nos dice que es necesaria autorización tanto para ofrecerle servicio como para intermediar ni Uber ni sus conductores lo tienen lo introduciré en una matización pero en principio no la tienen segundo ¿Uber obtiene una ventaja competitiva? muy difícil verlo habría que analizar el modelo de negocio de Uber y sus cuentas anuales pero yo entiendo que sí ¿por qué? primero porque el hecho de que pedir conductores que no tengan licencia le permite a Uber acceder a esos conductores si no seguramente no tendría conductores por lo tanto el modelo de Uber está basado en que los conductores no existen licencia y en segundo lugar Uber se aprovecha de no aplicar las tarifas el precio de Uber se basa en un algoritmo que diferencia entre la oferta y la demanda con lo cual si hay mucha oferta Uber ofrece precios por debajo de tarifas con lo cual se lleva el gato al agua si no hay mucha demanda Uber ofrece un precio más caro basándose en esta imagen que se ha hecho de coches muy buenos bien acondicionados conductores muy amables etcétera etcétera y Uber obtiene más beneficios por eso yo soy muy cauto con eso no me atrevo a pronunciarme tangentamente pero creo que sí que concurre el requisito de obtener una ventaja competitiva pero además no sería necesario ni siquiera probar esto ¿por qué? porque la actividad de Uber parece tener cabida dentro del apartado seguro y por lo tanto podríamos presumir que obtiene una ventaja concurrencial ¿por qué? porque la ley de ordenación de transportes terrestres es una norma jurídica que regula la actividad concurrencial lo que hace esta norma es establecer las condiciones de acceso al mercado es decir delimitar cómo es el mercado la estructura del mercado y eso según el tribuno supremo es una norma que tiene por objeto regular la actividad concurrencial y hasta aquí y esta es la situación hasta hace pocos días hace pocos días todo da un cambio ¿por qué? la prensa nos informa de que los conductores de Uber y Uber han solucionado el problema porque han obtenido una licencia para prestar servicios de rendimiento de vehículo con conductor con lo cual tema salvado bueno empecemos por este tema ¿es suficiente con este tipo de licencias? y aquí les confieso mis dudas ¿por qué? porque yo creo que podría haber fraude de ley un abuso de derecho claro no es lo mismo un servicio de taxi que un servicio de arrendamiento de vehículo el arrendamiento de vehículo es cuando yo quiero utilizar un vehículo para hacer lo que yo quiera con él o un transporte o una juerga o un servicio de catering eso es arrendamiento no es un servicio de transporte con lo cual dices podría haber fraude de ley porque se utiliza una figura que es el arrendamiento para una finalidad diversa que es el transporte y a pesar de que esto teóricamente me cuadro si bajo a la letra de la ley deja de cuadrarme ¿por qué? porque la propia normativa de ordenación de los transportes terrestres nos dice que el arrendamiento de vehículo con conductor tiene una finalidad de transporte con lo cual parecería que está amparando la actividad de Uber de ahí que bueno en principio tenga muchas dudas sobre lo que si hace Uber ahora al tener servicios de arrendamiento de vehículo conductor es leal o desleal y claro ante la duda yo me apuntaría a decir que es leal pero en noviembre de 2015 el ministerio del gobierno perdón ha propuesto al ministerio de fomento se despacha con un real decreto que modifica el reglamento de ordenación de los transportes terrestres y modifica el régimen de los servicios de arrendamiento de vehículo con conductor y dice en las malas lenguas que para fastidiar a Uber y que hace este real decreto pues impedir que el arrendamiento de vehículo con conductor sirva de excusa para prestar servicios de taxi impone unas condiciones muy exigentes para conseguir una licencia de vehículos conductor aquí en la presentación he añadido cuatro de estos requisitos me limito a los dos primeros porque son los más los más exigentes primero cada conductor que ofrezca su vehículo en arrendamiento tiene que tener un mínimo de siete vehículos en propiedad o en arrendamiento financiero yo creo que muy pocos lo van a cumplir podríamos igual podría ser Uber que tuviera la propiedad de ese arrendamiento de sus vehículos quizás sí y luego viene la segunda limitación los ayuntamientos o las comunidades autónomas pueden establecer un límite máximo de licencias de arrendamiento de vehículos con conductor y expresamente dice la norma que para solucionar el problema de desequilibrio entre las licencias de taxi y las licencias de vehículos con conductor con lo cual se puede limitar las licencias que harán las comunidades autónomas y ayuntamientos cuando tengan mucha presión de los taxistas limitar las licencias ¿este real decreto es lícito o no es lícito? compleja pregunta yo creo que los tribunales van a decir que no es lícito ¿por qué digo los tribunales? porque la comisión nacional de los mercados y la competencia ha anunciado que ha llevado este real decreto a los tribunales y lo mismo hizo ya con la reglamentación de las viviendas de uso turístico en la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid que tienen ahí anunciada el tribunal superior de justicia de Madrid dijo que una norma similar para las viviendas de uso turístico era contraria a la directiva de servicios y a la normativa que las transponía ¿por qué? porque estas dos normas para establecer estos requisitos exigen tres requisitos primero que sean no discriminatorios segundo que estén justificados por razones de necesidad pública y tercero que sean proporcionales pues bien en esta sentencia el tribunal superior de justicia de Madrid dice que no se cumplen los dos últimos requisitos ni están justificados por necesidad de orden público ni son proporcionales sobre todo son desproporcionados y van en contra de un modelo de negocio modelo de negocio de la economía colaborativa y bueno haciendo un poquito de rappel y con esto a cabo ¿cuál es el futuro? pues el futuro viendo cómo se han pronunciado la Comisión Europea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia yo creo que vamos a un cambio de modelo vamos a un cambio de modelo en el que se abolirán la mayor parte de requisitos para los servicios de transporte y eso ya lo apunta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en este informe que les decía justifica que se eliminen los límites que hay por ejemplo nos dicen ¿por qué es necesario que en el taxi haya licencias? básicamente por dos razones dice por externalidades negativas medioambientales para entendernos para evitar tanta contaminación y para evitar problemas de congestión según la Comisión Nacional esto se podría evitar o reducir en gran medida con estas aplicaciones nuevas ¿por qué? porque en nuestras aplicaciones solo circularán los taxis necesarios para atender a los servicios no estarán los taxis en la calle por lo tanto habrá menos congestión y menos contaminación yo no soy tan optimista de hecho mi mujer dice que soy muy pesimista y tiene toda la razón del mundo pero claro los problemas de congestión y contaminación son por el número de taxis que están circulando en la calle creo que hace falta un estudio un poquito más riguroso al respecto y segundo razonamiento estas nuevas plataformas aplicativas conseguirán que los conductores y usuarios cambien de hábito también soy bastante reticente pero veremos y algo parecido sucede con las licencias de rendimiento de vehículos conductor la justificación reside en las asimetrías informativas esencialmente es decir quien quiera arrendar un vehículo sin conductor no sabe qué tipo de vehículo ni qué empresa por lo tanto se establece una serie de exigencias y limitaciones la comisión nos dice bueno cuando haya plataformas colaborativas no será necesaria ¿por qué? porque el cliente antes de contratar el servicio podrá ver de qué empresa se trata podrá ver su reputación a través de la aplicación y los esquemas de señalización que aparecen en ella etcétera con lo cual no será necesario estos requisitos bueno veremos tercer justificación para las limitaciones que se imponen a los conductores de vehículos que prestan servicios públicos se les exige unos requisitos especiales de menos vehículos por ejemplo que pasen ITV de forma más reiterada un carnet especial conocimientos especiales y esto ¿por qué? por dos razones de nuevo por asimetrías informativas porque el consumidor no tiene conocimientos esas circunstancias y por razones de seguridad ¿Internet nos permite salvar las primeras? sí Internet nos permite que el conductor tenga conocimiento de qué perdón que el cliente tenga conocimiento de qué tipo de conductor vehículo circunstancias etcétera pero no nos salva las segundas será necesario que los conductores tengan unas destrezas especiales y que los vehículos tengan unas condiciones especiales para que el tráfico sea seguro y último fijación de precios del servicio la justificación tradicional es para evitar abusos claro se imponen las tarifas para que la persona que coge un taxi en la calle no vea que el precio que le ofrecen es desproporcionado la comisión nos dice bueno eso se acabará con las plataformas colaborativas ¿por qué? porque todos antes de contratar el precio habremos fijado la tarifa bueno pero esto me sugiere un problema que he visto apuntado en la prensa de Estados Unidos y es ¿qué sucede con las tarifas impuestas por Uber? ¿se trata de un caso de acuerdo restrictivo de la competencia? porque en el fondo Uber fija la tarifa para todos los conductores si los conductores son trabajadores perfecto nada que decir ahí no tenemos un acuerdo restrictivo de la competencia perdón sino una conducta unilateral pero si los conductores son autónomos como dice Uber entonces Uber les estaría imponiendo el precio estaría restringiendo su libertad competitiva y eso según el artículo 1 de la ley de defensa de la competencia es un acuerdo restrictivo de la competencia y también sea un artículo 101 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea por lo tanto o bien los conductores de Uber son trabajadores y pueden imponer el precio pero entonces tiene que pagar seguridad social y cumplir con todos los requisitos o bien son autónomos y entonces Uber no puede imponer los precios porque iría en contra del derecho a la competencia y esa es la situación en la que estamos simplemente unas consideraciones de futuro tres muy rápidas porque vamos fuera de tiempo mil perdones se dice que la economía colaborativa será muy beneficiosa porque elimina porque reduciera costes por ejemplo elimina los intermediarios ojalá pero ya hemos visto que Uber es un intermediario y es Uber quien fija el precio por obtener el máximo beneficio segundo la economía colaborativa creará muchos sitios de trabajos sí lo que pasa es que hay que ver qué sitios de trabajo será trabajo estable o trabajo precario y si es trabajo precario tendríamos que darle dos vueltas al respecto y tercero lo que habría que conseguir es que todos los competidores tuvieran las mismas condiciones está muy bien con plataformas colaborativas la economía colaborativa y hay que impulsarla pero siempre que eso no implique juego sucio siempre que eso no permita a unas empresas prevalerse de la infracción de las leyes y eso es todo disculpen que me ha pasado el tiempo pero como me pasa siempre me emociono hablando y se me va la fuerza por la boca quedo a su disposición por si hay alguna intervención o alguna pregunta que quiera aclarar muchas gracias muchas gracias a ti carlas ha sido muy interesante y nada mucho mejor haber sido exhaustivo y bueno aún quedarán cosas todavía por hablar ahora sería el turno de las preguntas como decía al principio de la sesión tenéis un canal de chat habilitado para que cualquier pregunta que lancéis la hagáis a través de ese mismo canal ¿de acuerdo? para quienes hayan llegado un poquito más tarde lo tenéis justo arriba si me veis el cursor en la parte superior de la página veréis una una ventana donde indica chat clicáis en ese icono y aparecerá un desplegable donde podéis escribir cualquier duda aquí vamos a leerla en alto y se va a intentar dar la respuesta ¿de acuerdo? así que bueno las preguntas bienvenidas y muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por la paciencia damos margen a que puedan escribir sí, sí mientras tanto voy hablando que para eso a eso me dedico claro el tema de Uber es muy parecido a otro tema que está en el candelero que es el tema de Airbnb también se le ha acusado de competencias leales etcétera y recuerden que el tribunal que la comunidad de Madrid por ejemplo entre otras aprobó una normativa muy restrictiva que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia lleva a dos tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado en contra de esa normativa un compañero mío Antonio Robles de profesor de Derecho Mercantil de Madrid tiene un blog sobre Derecho a la Competencia y ahí comenta esa sentencia brevemente les invito a ello otro mismo problema puede pasar o parecido con Blablacar es decir también parece que Blablacar se está haciendo muy popular sus conductores tampoco tienen licencia pero claro yo creo que ahí no tienen licencia de forma justificada mira primera pregunta ya podemos leer en alto si en tu opinión Carlos ¿cuáles son los sectores más propicios para que el desarrollo de la economía colaborativa se lleve yo soy un humilde profesor de Derecho Mercantil de provincias conozco muy poco de economía colaborativa yo le recomiendo sobre todo el libro de Jeremy Rifkin R-I-F-K-I-N que se titula La sociedad de coste marginal cero porque es uno de los que ha analizado el potencial de la economía colaborativa y él nos dice que son cualquier sector económico y nos pone ejemplos ilustrativos y sobre todo nos pone ejemplos de trabajos que se están llevando a cabo hoy en día y dentro de poco dejarán de existir y yo que pensaba que tenía el puesto de funcionario asegurado para toda la vida y Rifkin me dice que no ¿por qué? pues un caso como un trabajo de profesor claro ya tienes en muchas universidades de Estados Unidos están ofreciendo cursos de Derecho de forma gratuita los llamados MOOCs de eso todo lo que sean servicios es propicio para la economía colaborativa cualquier tipo de servicio con las impresoras 3D con fabricación de todo lo que sea fabricación de productos va a revolucionarse totalmente pero sobre todo servicios servicios hay que ser innovador porque esa es la fuente de futuro también queda comentar que esta sesión se ha grabado como es habitual lo que haremos es publicarla luego en VLX para que podáis disponer de la misma así como la presentación ¿de acuerdo? así que cualquier duda que pueda surgir también se podrá resolver también con las diapositivas dos cositas más sobre economía colaborativa están siendo muy apoyada por la Comisión Europea por la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia en sus dos páginas webs se pueden acceder a dos estudios que han hecho hay unos resúmenes analíticos que les llaman que son bastante asequibles yo invito a todos a leerlo porque veré ahí se puede apreciar por donde van los tiros es decir cuál será el futuro de la economía colaborativa de la regulación perdón de la economía colaborativa sobre todo en el de la Comisión hace referencia a cuáles son las directivas implicadas qué límites se admiten qué límites no se admiten también es verdad que la Comisión es bastante optimista a mi modo de esto entender Sí, supongo que hace falta un marco legal unificado en el que marque unos criterios y unas directrices para que se pueda hay una transposición al final más fácil amigable si hay algo Sí, regular para la economía colaborativa lo que pasa que por ejemplo el Parlamento de Cataluña ya estaba sé que había puesto en marcha una comisión para estudiar economía para regular la economía colaborativa pero la duda está en si se puede regular la economía colaborativa en global o hay que ir sector por sector si es sector por sector va a tener una inflación normativa peor que la que hemos sufrido con estos tiempos veremos veremos en cualquier caso lo he comentado en el transcurso de unos días tendréis ahí vuestra disposición en VLX os lo haremos llegar también vía e-mail la videoconferencia y la presentación ¿de acuerdo? la tenéis disponible en la página de VLX Muchas gracias ha sido un placer estar aquí Muchas gracias a todos hasta pronto ¡Gracias!